de la embajada de la embajada de que los cerdos no vuelan, no lleve cerdos ni nada, ni sus derivados. La embajada es la que lo ha promocionado. Ha promocionado, sí, sí. Pero el departamento de estado realmente de seguridad. A eso hemos llegado. Sí. Al departamento de seguridad nacional de Estados Unidos. Sí, de seguridad de salud. Eso es lo mismo que si tú no tienes vacuna de COVID y no tienes cómo demostrar por qué no la tienes. Porque eres alérgico, porque la religión no te lo permite, porque el condición es médica. Entonces no te van a dejar abordar. Ya usted sabe. Entonces no me lleve por favor y ha pasado en esto a dos semanas. Tú sabes que la tercera dosis te dan una tarjeta adicional. No lleve esa sola, por favor, le la do junta. Y todavía que lleva. Que sí. Lo que han quitado es la prueba. Pero la tarjeta que lleva. El resultado negativo, pero usted debe estar vacunado por lo menos con dos dosis. Eso ya quitaron la prueba. Ya quitaron la prueba. La prueba es el resultado negativo. Sí. Entonces usted tiene que llevar la prueba de vacuna, la tarjeta de vacuna. Eso sí. Por lo menos dos dosis. Entonces no me lleve la tercera dosis, que aunque diga ahí tercera dosis, tú no le estás enseñando que te pusiste las otras. Sí, sí. Entonces tiene que llevar o la primera tarjeta que tiene la dos dosis. Sí. O las dos tarjetas que tienen las tres dosis. Eso le pasó a mi madre, que se fue ahora, y ella me decía que no tenía la tercera, que solamente tenía las otras dos. Yo le dije, pero yo creo que sí, porque ahí demuestra que tienes dos. Son al menos dos dosis. Sí, me dijo, la tercera es que no encuentro. Digo, no, pero la tercera no importa. Con esa y la dejaron salir. Exactamente. Son dos dosis. Entonces, como son dos dosis y la vacuna, la tercera dosis y nada más tengo una tarjeta, esa no te sirve. No te sirve. Y por favor, no es culpa de ello. Es, eres tú que sé que estás chipeando. Ah, porque se incomodan. Sí, acuérdate que ahora mismo, eh, es de temporada alta de vuelos. Hay muchísima gente. Sí. Entonces, tanto para abordar, para hacer el checking y para abordar al avión en muchas líneas aéreas te lo están solicitando. O sea, cuando tú vas a estar en la salita de espera que va a abordar, enséñame el pasaporte y la tarjeta de vacuna. Otra vez. Otra vez. Porque a la línea aérea que le van a poner la multa. Ah, entonces la línea aérea se está cubriendo con eso. Exactamente. Entonces, eh, aleatoriamente están haciéndolo en el check-in, eh, pero acuérdate que tú te vas por las salas de, eh, ¿cómo se dice que no es el nombre de la sala? Sí, por las salas privadas. Exactamente. Sí, las salas VIP. Ajá. Entonces, ahí no tiene control la línea aérea de si fuiste tú, si fue aquel, porque. Sí. No te está chequeando a ti, está chequeando a un personal de esa sala. Claro, claro. Entonces, en las entradas a abordar. También la están pidiendo. En algunas líneas aéreas también le están pidiendo. No se como. Entonces, ahí la línea va, el tiempo de espera va a ser mayor si tenemos tres personas que me están enseñando las que no le estoy pidiendo. Ah, coño, sí, treñame. Siempre hay, siempre hay. Siempre hay suñame. Siempre hay. O sea, básicamente la tarjeta de vacunación es como una una cédula, un pasaporte. Un pasaporte. Exacto. Sáquele una copia y pégale en el pasaporte también a mis clientes, por ejemplo, que, eh, tú sabes, te da cuenta que no son tecnológicos. Sí, sí, claro. Yo le hago ese favorcito. Mándeme la prueba. Mira, que voy a viajar hasta el día, por ejemplo, que me dicen, me puede colaborar llenándome el e-ticket. Sí. Así también, mire, mándame la vacuna. La tarjeta. Y la pone ahí mismo. Sí. Y entonces, exacto, eh, imprima todo esto. Y ya eso va todo. Y dele para adelante. Sí, imprima todo eso. Y entonces, ¿quién se va con usted? Ah, bueno, pues, deme el número, el WhatsApp de esa persona y se lo mando de forma digital. Y así, o una o la otra, porque no necesariamente tú tienes que enseñar la tarjeta. Es, tú puedes, o sea, la tarjeta. Física. Tú puedes enseñarlo en una foto. Digital. Pero no le diga a mi mamá que es en una foto. No, no. En ese momento mi mamá no la va a encontrar. Ahorita se me hace sentir un selfie. Dice, pero mire la foto. Exacto. Pero una foto, quita la foto. No, no, no. Mi mamá le va a dar el celular y le va a decir, bueno, búsquela usted, porque yo sé que está ahí, pero no aparece. O una foto en el centro de vacunación, ella ahí. Hello, buenos días. Pregunta. Buenos días, buenos días. Buenos días. Licenciada. Ajá. De aquí no se pongo acá ni caprinos, ni ovinos, ni cerdo. Los caprinos, los ovinos, porque hay antras en Haití, y ellos suponen que por esos montes se cruzan para acá. Claro. Y lo de los cerdos ya están preguntando por qué, pero eso es un delito federal. Federal. Y si tú no demuestras que tú no tienes granja, que tú no, que tú compraste eso para llevárselo a un tío, usted es acusado de terrorismo biológico, y ahí hay problemas. Bueno. Por eso fue que aclaré que la embajada es la que está promocionando eso, pero es un asunto de seguridad nacional. Entonces por eso. Sí. Entonces por eso sí te devuelven. Sí te devuelven, o sea, no, no es una deportación como tal. Sí. Todo va a depender de la, el intercambio que tú tengas. Del manejo, del manejo. Exactamente. Sí, no. Enseñé la conversación de WhatsApp y que mire, fue el cabrón del tío mío. Que querían hacer una reunión familiar. Sí, eso está en todos los lados, sí, pero que yo no lo leí, fue, perdón, mira, güey, te vas por abajo. Y ahora, y ahí viene algo que dijo Ginita esta mañana temprano, y es que cuando está en los Estados Unidos, lee todo. Exactamente. Sí, porque es que allá tú no puedes alegar ignorancia. Y estábamos hablando, estábamos hablando de que, caramba, la línea aérea te manda la confirmación y te pone la nota. Sí. Dicen las reglas. No permitidos. Sí. Tú llegas al aeropuerto y hay un cartel. Está bien. Que dicen. Sí, objeto no permitido. Tú sigues caminando y sigue encontrando, acuérdate, no te lleve de esto, no te lleve aquello, no te lleve lo otro. Concho. Sí, como quieras. Pero la línea aérea también se vuelve loco, porque ballesta no puede poner en objeto no permitido. ¿Quién se va a llevar una ballesta? Ay, aparece el loco. No, no, no. ¿Y qué tiene de mala onda? De que yo vi eso, no leí más. Espérate, espérate. Una ballesta, un sistema de seguridad, ¿qué tiene de mala onda con el sistema de seguridad? Arriba, ¿verdad? Claro. Es un arma silenciosa. No, ya no leí más. Dije, no, esta línea aérea no sabe de esto. Mira, el tema también es que el dominicano está tan acostumbrado a que las reglas son como sugerencias, que no se cumplen, que creen, que van a llegar ya. Ellos dicen eso, pero tú verás que yo lo paso. Oye, atento a cotorra. Ajá. Por eso pasaba el salam. Digo, pasaron el salam y han pasado muchas otras cosas. Yo escuché, pasé. Licenciada. La suerte es que yo me voy por una ventanilla aparte. Licenciada, ¿y qué pasó con la gente que llegaron allá con los pasaportes, sin pasaporte? ¿Cómo se llega sin pasaporte? Cuéntenos de eso. ¿Qué pasa? Tú puedes llegar hasta sin ropa, lo que tú no puedes abordar el avión sin pasaporte. O sea, no hay una forma. Mira, el pasaporte y todo el que ha viajado, el pasaporte tú lo tienes que enseñar como cinco veces antes de tú llegar al avión. Sí, es una estupidez. Ahora bien, en el avión, usted lo puede romper, botar, dejarlo en la cosita donde está el bolsito del asiento. Sí, sí, sí. ¿No? No. Ah, ok. No se puede. No está bien. Yo, yo, yo. Está bien. Sí, no, es que eso es sino ya. Usted entra al baño y lo pone en la fundita. Sí, o se limpia con él. No, no. O le da por ahí a Dios. Sí, licenciada. Pasaportito de oro. Pero regularmente lo que pasa es que cuando tú llegas, por ejemplo, esas nacionalidades donde pueden pedir asilo político, piden asilo político al momento de ingresar al país, al momento de ser admitido. Ok. Tú no necesitas mostrar un pasaporte para ser admitido. Tú necesitas mostrar una identificación con foto que diga cuál es tu nombre y tu fecha de nacimiento y tu nacionalidad. Cédula y licencia sirven. Entonces. Sí. Sí, cédula y licencia sirven porque. Claro, porque. Tienen mi foto, está certificado. Y es oficial. Y tiene una foto. Está firmado por Roberto Rosario. Entonces. Sí. Entonces, si tú entras el pasaporte ahí, ¿cómo tú te vas a identificar? Acuérdate que el pasaporte es tu documento de viaje. Sí. El pasaporte está en diferentes idiomas. Sí. Entonces, ¿cómo tú vas a identificarte en el hospital, en el banco, en algunos trabajos, en a quien te va a alquilar una es un lío pues la licencia no te sirve incluso tú puedes manejar con la licencia y el pasaporte ok si ya yo voy a pedir asilo o sea ya yo voy con la idea de pedir asilo y que voy para allá no voy a entregar el pasaporte porque es que el pasaporte es mi salvoconducto claro entonces no es que no pasamos con pasaporte no es que no entramos con pasaporte es que el pasaporte no llega junto con nosotros porque nosotros cuatro podemos irnos en el mismo vuelo y la que va a pedir asilo soy yo y te pago el pasaporte a ti tú pasas porque tú no vas a pedir asilo y tú vas admitido normal tú vas con tu visa bien toma que a ti no te van a revisar y tú te llevas mi pasaporte yo llegué sin pasaporte pero no es que yo no tengo pasaporte y no es que a mí no me inspeccionaron con pasaporte aquí para salir es que yo llegué allá sin pasaporte hay cosas diferentes ahí entiende entonces aquí mira llegaste al counter pasaporte sí vas a entrar a migración al área de seguridad de seguridad pasaporte pasaporte vas a pasar migración pasaporte no se le olvide algo vas a comprar ahí adentro pasaporte 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 y ticket del vuelo del vuelo claro vas a entrar al avión pasaporte y como pasaron todos esos puntos aparte de que yo estoy sentada en la salita y un una un oficial de migración puede parar hacia el lado de mí y decirme acompáñame enséñame tu pasaporte tu vuelo a donde tú vas normal normal y así de la nada salir sin pasaporte es imposible casi imposible no voy a decir que no porque imposible pudiera ser llevarte un salami y se lo han llevado ok ok entonces es casi imposible que tú abordes un vuelo comercial sin pasaporte ahora posible es que tú llegues y digas que no tiene pasaporte y te revisan y no tiene pasaporte porque te lo dio a ti claro lo tiene otra gente sí hasta para comprar el ticket tú tienes que poner el número de pasaporte claro pero es que no es que tú no tienes el pasaporte claro entiende entonces si bien es cierto que como país nosotros tenemos muchísimos problemas de seguridad y demás no menos cierto es que debemos tener un poco de criterio cuando tenemos la oportunidad de tener un micrófono para informar sí a veces desinformamos sí no y no tú sabes como no que lo dejaron salir sin pasaporte esa gente de aquí salieron como salieron llevaron por sí tenemos muchísimos problemas muchísimos pero también hay asuntos que son como medio de lógica claro se caen de la mata señor sentarse y analizar mira escúchame Martina yo tengo una inquietud desde que tú empezaste a hablar de ese tema considerando la situación del país cuando que nosotros vamos a poder pedir asilo en Estados Unidos porque mira no 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 es que tú puedes pedir asilo porque no es un país determinado es la persona ok o sea para tú pedir asilo me están buscando bajo una condición exacto estoy en extrema pobreza ah yo estoy en extrema pobreza en extrema pobreza también se puede estoy en extrema pobreza por la situación económica de mi país pero que eso mismo es por ejemplo este caso es de nacionales haitianos que salieron desde la República Dominicana entrar a República Dominicana desde Haití y no solamente nacionales haitianos es muy fácil de cualquier nacionalidad que llegue a Haití y quiera cruzar a República Dominicana probablemente ahí sí es verdad que no necesito un pasaporte no necesito nada no exactamente y porque no te me fuiste a la pausa ahí ah es que ya casi no 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 probablemente o sea probablemente ahí sí puedan no necesitar enseñar un pasaporte tener un pasaporte bien porque entra por frontera porque la seguridad ahí no es la misma seguridad que los aeropuertos no y porque pueden entrar hasta caballo que el caballo cruza el río tranquilo exactamente entonces mira por ejemplo cuando antes de quitar la ley pieza de copia mojados sí que era la ley de los cubanos pero no no volvió tron no la puso otra vez no 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 ah bueno los cubanos llegaban en balsa como sea sí 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 ya de que tocaron tierra ya ya felices gringotó entonces aquí aquí deberíamos tener esa ley también yo soy para todos los países a cere yo soy sí sí a cere cualquier nombre a cere sí todos son a cere aquí debió ganar el comunismo un tío vamos a salir huyendo a la florida que soy yo que estoy ahí quién soy yo cualquiera cualquiera y nunca llevaban un pasaporte el pasaporte venía en otra balsa en otro lío después en otro lío después entonces tú entiendes a veces si no sabemos mucho de una que eso no tiene que ver con seguridad es importante o sea que tú te sepa esa parte de que para tú pedir o sea por qué tú no llegas con pasaporte no tiene que ver con seguridad y quizá esta persona que habló de todo esto su expertise en seguridad no en en esa no en migración no en migración entonces vamos a abrir un poco el escenario sí para ver cuáles son todas esas cartas para poder hablar de verdad pero no fue falta de seguridad de nosotros para que usted lo sepa pero no vamos a asegurar que no fue pero hay muchas probabilidades de que no fuera falta de seguridad no pero complicidad sí pero posiblemente falta de seguridad no no claro porque por ejemplo puede ser un pasaporte no estamos hablando de la veracidad del documento para salir de aquí no no para nada esa es otra parte estamos hablando de que entraron con un o sea de que pasaron todas estas inspecciones con un pasaporte sí cualquiera que el pasaporte fuera machete fuera cuchillo otra cosa fuera oficial no hay que decirlo que eso no ya eso no sirve tampoco el machete no ya no ya no ya con toda esta huella digital y con todo este asunto que hay que poner ya eso está fuera digo yo digo yo la licenciada me mira como quien dice está hablando porquería si usted quiere contactarse con nosotros puede seguir nuestras redes sociales Martina Romero L y entonces también comunicarse al 829-343-9300 le invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube estamos subiendo contenido de mucho valor ah buenísimo cada semana buenísimo y las redes sociales Martina Romero L gracias gracias doctora había uno peruano vendiendo pasaporte en España que no que es un pausa Martina Romero L